Dios te bendiga pueblo de Dios, aleluya, así vamos a entrar en este clamor mi amado hermano, gloria a Jesús, aleluya, póngase de pie, póngase de rodillas, gloria a Jesús, en esta hora clamamos Dios, aleluya, y Padre, Dios, Espíritu Santo, Dios amado, Padre, te adoramos, Señor, estamos delante de ti, oh Dios, oh Señor, Jesús, clamamos, Dios amado, por tu presencia, Dios, oh Espíritu Santo, que sea usted, hermano, Padre, cada uno de nuestra vida, señores, que tu Espíritu Santo, como fuego, sea derramado, Dios mío, amado, sobre cada uno, señores, sobre tus corazones, Dios mío, de mis amadas hermanas, señores, ayudándose todo el tiempo, Padre, oh maravilloso Cristo, tu poder, Dios mío, amado, se pierde, señores, a todo lugar, oh Dios del cielo, porque hay poder, Señor, cuando invocamos tu nombre, cuando invocamos, Dios mío, amado, este nombre es todopoderoso, nombre que es sobre todo nombre, oh Santo Aleluya, hay poder, unión en el cielo, desata cadena, en esta hora, Dios mío, amado, desata ligatura, desata, Dios mío, es cierto, oh poderoso Dios, con esclavitud, señores, todos los de alto, Dios mío, amado, al mundo pesaminoso, Dios, en el nombre, por el otro de los ojos, desata, Espíritu Santo, allá hacha el poder de Dios, allá hacha el poder de Dios, allá hacha el poder de Dios, al poder de Dios del cielo, Espíritu Santo, se mueve en esta casa, se mueve en este lugar, se mueve sobre toda vida, como el río de agua viva, como fuente de llena, como fuente de libertad, hay poder de Dios, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, Dios amado, Dios mío, en esta hora, presencia de Dios, de Espíritu Santo, al poder, señores, sobre toda cabeza, sobre todo cerebro, sobre todo corazón, oh Santo, tu palabra, tu palabra fortalece, tu palabra chema, ay Dios mío, Dios mío, amado, estás aquí, te pasea, ay sana, Dios mío, al enfermo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ay, son, a tres fuentes de agua viva, aún en el desierto, aún en el desierto, Dios, a tres fuentes de agua viva, para que te entiendes, para que te entiendes, para que te entiendes, para que te entiendes, para que la palabra de Jehová te entiendes, ay, Santo Jehová, al poder, Dios del cielo, mi alma te alabo, Dios, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lleno, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, levanta, Dios mío, levanta, monteras, ay, Santo, levanta, monteras, levanta, guerreras, ay, Santo, mujeres que se levanten a pelear, mueres espiritualmente, ay, Santo, ay, Santo, 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 adórenle, adórenle, palabras que él vive, palabras que él vive, en la alabanza, aleluya, se desata la arena, en la alabanza, en la alabanza, aleluya, en la fuerza, ay, Santo, ay, Santo, oh, poderoso Cristo, fortalece, fortalece a mis hermanas, señores, señores, aleluya, ayuda a cada una, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Dios mío, ay, Santo, aleluya, ven, arreglando, Jehová, problemas, ven, arreglando situaciones, que a la vista no es tan difícil, pero que con tu poder todo se puede, ay, Santo, Jehová, aleluya, clavamos por aquellos varones, aquellos que no se han convertido, ay, Dios mío, eterno, como del otro rey, para que puedan caminar juntos, para que puedan ver el mismo horizonte, ay, Santo, Jehová, al poder, oh, Dios del cielo, gloríficate, señores, en cada una de ellas, gloríficate, señores, aleluya, a las mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres, Dios mío, que eres clave en tu nombre, mujeres, Dios mío, amado, que busquen tu presencia, Dios, ay, Santo, Jehová, Santo, 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 aleluya, adónele, 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 jere, mía, cuando te adora, aleluya, cuando la alabanza sube, el fuego cae, cuando la alabanza sube, al grado de la gracia, al grado del Espíritu Santo, oh, rey de gloria, oh, rey de gloria, oh, rey de gloria, oh, rey de cielo, maravilloso, Dios, maravilloso, Dios, supremo, senora, ay, Dios mío, amado, estás aquí, oh, Dios, lidera este pueblo, lidera tu río, Padre, tu, no más estamos al lado, con tu eres, a morir, Padre, Santo, gloria, espíritu, en la palabra, Dios, en esa palabra, Dios mío, esa palabra que tiene poder, esa palabra que cambia, esa palabra que recuerda, esa palabra que trae al caído, esa palabra, aleluya, que hace que el pecador se arrepiente, oh, rey de gloria, mi alma que te adora, mi alma que te salgo, hombre, oh, señores, oh, aleluya, un pueblo abogado, senora, oh, Dios mío, amado, ay, Dios, oh, santo, ay, poder, ay, poder, ay, poder, ay, poder, vengan y dando todo bloqueo de la mente, o no sea todo bloqueo, que tiene guardado bien toda la mano, como bloqueo, que tiene la espierta, la oración, en el nombre del sol, reprenderlo, Dios mío, amado, a aquellos que tienen otra cara, esa oración, Dios mío, Dios. Los datos, limpi los pensamientos, oh, Dios mío, limpi los pensamientos, hoy manejo del boche, ay, Dios mío, amado, con los juntos me doy anniversary máis, con los juntos me doyache máis, ¿qué es, santo, ay, limpiặnema, santo, límpiate, limpi motivational, captainia, junta delante de Dios, junta delante de Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias, Espíritu Santo, mi alma le dice tu nombre, oh Dios mío amado, porque te respalda, Dios amado, porque te respalda, Señor amado, oh Santo, 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 quita todo temor, oh Dios mío amado, todo miedo al Señor, para que mis hermanos, Dios amado, puedan levantarse con poder y con alcoolidad, oh Dios mío amado, gracias, Señor, usted viene ahí abriendo palabras, usted viene poniendo palabras, oh Santo, mi madre, al poder de Dios, al poder de Dios Santo, 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 quita todo Dios, instruye a tu Dios, en tu palabra, Señora, oh maravilloso Cristo, te adoramos, te alabamos, Jesús, bendiga Dios mío a cada uno con tu nombre, gracias, hermano Dios, bendiga este lugar, bendiga Dios mío a los niños, bendiga la juventud, en el nombre poderoso de Jesús, maravilloso Cristo, que para tu Dios amado, como esa iglesia pura, como esa iglesia que espera, como la mujer que espera el hermoso, con vestidura blanca, aleluya, 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 para tener derecho, para entrar, con las puertas de la ciudad, aleluya, Santo, Dios amado, gracias, Jesús, gracias, Jesús, maravilloso Dios, gracias, Señor, por tu poder, gloria, Jesús, aleluya, que le fuerte este aplauso a Cristo, aleluya, aleluya, que le fuerte este aplauso a Cristo, 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 aleluya, que le fuerte este aplauso a Cristo,